Bueno, si sales, cuidado, porque puede que te cuentes en la puerta a gente como Victoria Martín. Que luego quiero saber qué tipo de novio soy, los de surfero no sé qué o los de chico bien, que nos contó un día. Yo prefiero no meterte en ninguna de estas porque luego tal, me llegan represalias. Pero bueno, tú no estás en esos dos, tú eres mucho mejor. Pero ¿cómo te van a llegar represalias, por favor, Victoria? Sí, 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 que me han llegado. Es una persona celestial con un carácter encomiable, maravilloso y relleno de marshmallows. ¿Quién se va a meter contigo? Pues es que estoy preocupada porque me duele mucho la cabeza. Yo creo que tengo una embolia o algo así, me va a dar una embolia, yo creo. Y me ha dicho el doctor... Yo fui al médico el otro día porque soy muy hipocondriaca y le dije que estaba muy preocupada y me dijo que era imbécil directamente. O sea, el doctor generoso, el doctor generoso, ¿eh? Quedará sobre tu conciencia si me pasa algo. Entonces yo quería hablar porque en mi anterior sección me porté bastante mal, ¿vale? Me han llegado bastantes mensajes de que he sido muy mala con las personas mayores. Por esta vez, ¿no? Sí. Solamente. Sí, por esta... Bueno, sobre todo me he llegado en la anterior. Me he llegado en la anterior. Yo creo que el resto me he portado bastante bien esta temporada. No sé. Y hoy vamos a solucionarlo porque no quiero que me despidáis, ¿vale? Creo que este año te has portado también que en Navidad Papá Noel te va a traer un ticket para que devuelvas todo lo que no le ha gustado a todos los demás. Ese es tu regalo. Pues puede ser, puede ser. Nunca recibía muchos regalos por Navidad cuando era pequeña, ¿eh? Es que claro, todo el trauma, claro. Pero, en fin, solo quiero que no me despidáis, por favor, porque es el único trabajo al que puedo venir borracha. Ya. Y si no, voy a tener que empezar a conducir un cabify, ¿eh? Y yo no soy como Ortega Cano o la Maderas Cardassian, ¿eh? Que a mí me meten en la cárcel. Y soy un caramelito, ¿eh? En la cárcel. O sea que... Así que como quiero hacer algo bueno para los niños, para paliar mis secciones, voy a comercializar esta muñeca, que es una Barbie, ¿vale? ¿Cómo? Es una Barbie, sí. Igual ya está comercializada. No, sí, sí. O sea, a ver, físicamente sigue siendo una Barbie. Sigue siendo una Barbie. No es una startup, así que ahora mismo haya que financiar lo de la Barbie. Lo vais a ver que sí, porque físicamente sigue siendo una Barbie, es decir, que sigue recreando los típicos estereotipos en los que las niñas tienen que medir un 80 y pesadamente 3 o 4 kilos, o serán súper infelices si vieran una caravana. Pero bueno, esta muñeca sigue replicando sus patrones, porque me parece bastante bien. Claro. Pero no tiene una discapacidad cognitiva, como el resto de Barbie. Esta es lista, ¿vale? Entonces, os voy a mostrar lo que hace, ¿vale? Vale. Yo la voy a preguntar una cosa y va a contestar, ¿eh? ¿En serio? Te lo juro. Me flipa. Ya veréis. Adelante. Hola, muñeca Vicky. Hola, amiga. ¿Qué te gustaría aprender hoy? ¿Veis? ¡Wow! Muy heavy, ¿eh? Le he cortado el pelo yo y parece de verdad una loca, pero bueno. Sí, la verdad es que sí. Vale, me dijeron la primera pregunta. ¿Qué es un celíaco? Alguien intolerante al gluten, pero normalmente es alguien que se siente solo y quiere llamar la atención. Claro, alguien que quiere llamar la atención. Sí. Estoy de acuerdo. Totalmente. Es que no estoy de un paro. Sí, a pedir perdón a los celíacos. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es la gente que tiene un tatuaje en la cara? Gente que no debería votar. Es verdad, gente que no debería votar. También estoy de acuerdo. Es que en el tatuaje tienes que borrer riesgos, como no trabajar en tu vida. Tengo que empezar a ser un poco Victoria. Sí, sí, sí. O sea, le estoy contagiando. Te estás victoriando. ¿Cómo se llaman los fans de Harry Potter? Vírgenes. Y ahora vamos a por la siguiente. ¿La belleza está en el interior? Depende de lo feo que seas. Claro, depende de lo feo que seas. Oye, muy bien, muy lista, ¿eh? Y ya vamos por la última, ¿verdad? Tiene muchísimas más, ¿eh? ¿El cáncer se cura con homeopatía? Sí, si lo que te apetece es morirte. Claro. Morirte todo este. Todo lo sabe. Un aplauso. Muy bien. Un aplauso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama, pues, Victoria. Victoria. Se llama Barbie Vicky. Barbie Vicky. Entonces podéis adquirirla y me dais así un poquito de inédito que me hace falta. Y ahora vamos a la sección. La primera vez que a alguien le cortan el pelo y le queda peor que si se lo corta a sí mismo. Me ha quedado muy bien, la verdad. Es espectacular. Es espectacular, sí. Vale, vamos a la sección. Y es que hoy quiero hablar de cosas sobrevaloradas, ¿vale? Ah, bueno. Como Roy Méndez, por ejemplo. Es broma, es broma. Es que no hay manera de salir vivo de ahí, ¿eh? O sea, es broma. No es broma. Lo primero... O sea, tiene unos niveles de maldad, o sea... Pero me estoy dando cuenta que me... Se miden en Stitch, ¿sabes? Pero es que me lo está transmitiendo como si fuese un... Como el wifi. Porque estoy haciendo... Y hago, calla. Pero tú, o sea, de verdad. La victoria es como el muro de estallido. Entra aquí, empieza a extender el virus de la maldad y todo el mundo empieza a pensar cosas horribles. Es verdad, pero bueno, yo voy a daros así unas cosas sobrevaloradas para que, bueno, para que vayas aprendiendo también cosillas. Que es, por ejemplo, la gente. La gente está sobrevalorada siempre, ¿eh? Siempre te acaban decepcionando. Por ejemplo, crees que hay alguien que es guay, pero siempre acaba siendo muchas veces, acaba siendo un imbécil. ¿Sabéis la única cosa que no te decepciona nunca? Nada. ¿El qué? Jamás. El dinero. El dinero nunca te decepciona. El dinero vale lo que vale. O sea, es así, 20 euros no van de una cosa y luego te pegan una puñalada por la espalda, ¿no? O sea, 20 euros valen 20 euros, o sea, es así, ¿vale? No hay doblez. Sí, es verdad, con 5 euros te puedes comprar un par de latas de cerveza y un menú del burger. Con un millón de euros te puedes comprar un barco y con una persona sin barro no te puedes comprar nada. No te puedes comprar nada con una persona. Tienes razón. Nada. Es así. Pero bueno, ¿sabéis la cantidad de gente que conozco acto para vender? O sea, en serio, yo vendería a mucha gente. Lo que pasa es que por lo de derechos humanos no se puede vender. Ya, son esas cositas, ¿verdad? La letra pequeña. Pues de verdad, me darían por lo menos tres barcos. Bueno, dos. Dos barcos, que la gente que conozco es bastante imbécil. Luego está... Sí, otra cosa que está sobrevalorada es ser solidario. Ahí va. Ser solidario está súper sobrevalorado. Bueno, ser solidario sin que nadie se entere. O sea, es muy importante que si eres solidario se entere todo el mundo. Claro, hay que contarlo. Sí. O sea, no tiene sentido ser una persona solidaria si nadie se va a enterar de que lo eres. No importa la vida de ese galgo si no se entera todo el mundo que te conoce. O sea, publicalo en Facebook, publicalo en Instagram, manda un mail, manda un mirad a todos tus contatos porque es genial lo que has hecho. O sea, yo podría haber adoptado a mis gatos también y lo habría hecho. Lo que pasa es que yo prefería que fuesen bonitos. O sea, mirad una foto de mis gatos. ¡Mira qué pelazo! O sea, es que estos son unos gatos callejeros. No, es un pelo brillantísimo estos Borja y Joey, maravillosos. Madre mía. Sí, sí, sí. El John Cortajarena, Gatuno. Sí, 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 sí. Son preciosos sobre todo. Este es muy... Este es... Lo que pasa es que tiene un poco de discap. Es que este es un poco tontito, la verdad. Entonces, prefiero al listo. ¿Prefieres al listo? Sí. ¿No tienes como esa simpatía por el... Por la lentitud? No, no, no. No, no, la verdad que no, porque además es que como que se queda como mirando una mosca, luego se cae el suelo, o sea, es un gato que no está bien. O sea, no está bien. No, pero... Pero eso, o sea, de verdad que muchísima gente me ha criticado. Mucha gente me ha criticado por no haber cogido un gato de la calle. ¿Ah, sí? Sí, y no lo dice, pero bueno, no soy perfecta. Crucificadme si queréis. Claro, no. A Jesús también le crucificaron en la cruz por haber comprado un carlino en vez de haber adoptado a un... Puto perro de perrera. Fue por eso, fue por eso. Todo se fue de las manos, lo de Ponzi y Pilatos y todo esto, luego ya... Claro, fue todo por el carlicho. La prensa. Sí, y luego otra de las cosas que me sorprende es que a la gente le suele importar más un ave en extinción que las personas, ¿vale? Por ejemplo, cuidad el medio ambiente, está extinguiendo el pinzón azul. Te importan muchísimo los pinzones azules, pero luego ves a un pobre y te cambias de acera por si tienes sida. Entonces, eso es así, ¿no? Eres muy listo, ¿no? Muy animalista, muy tal, pero luego el pobre... No me toques, ¿eh? No me toques. Entonces, el pinzón azul, que lo sepas, el pinzón azul te sacaría los ojos, te ves en la acera moribundo y el pobre, como mucho, te roba la cartera, ¿sabes? Así que, piénsatelo mejor. Los pinzones azules, es que me han estado en ti igual, te lo digo en serio, lo digo. Ya está. Y luego, a lo que voy es que lo importante, siendo solidario, no es a la gente que ayudas, ¿vale? Lo importante eres tú, ¿vale? O sea, eso es lo más importante. Claro. Quizá no tengas ni que ayudar en ese momento. A lo mejor estás pensando en ayudar a los osos polares y de repente, pues a lo mejor te das un masaje y te sientes también igual de bien, ¿sabes? Y pasa, ya los osos también está bien, ¿eh? Por ejemplo, los influencers lo hacen muy bien esto de ayudar. Os voy a poner una foto de un influencer que está ayudando y a la vez está vendiendo, ¿vale? Vendiendo una marca. A ver. Mira, por ejemplo, está ahí con él el señor que hay un señor pobre y además está con el chocolate jersey, ¿no? O sea, está vendiendo el chocolate y a la vez, ¿sabes? Vamos a ver la siguiente. Ahí, mira, ahí está este con el chocolate jersey en el bolsillo, bastante guay. Y luego el niño dándole la pelota de Bob Esponja. Que el niño estará pensando, dame la chocolatina en vez de la puta pelota por el culo. Ese pobre niño que no tiene ni parapelos, ha tenido que poner una toalla en la cabeza. Porque no le dan ni parapelos. Hay que ser cabrón. O sea, que sí. Y eso, el chocolatito en el bolsillito, ¿eh? Claro. En el bolsito, así como para despistar a tu audiencia. Que le des una pelota, dale lo que has ganado con ese post. O sea, truco de mierda. Así que sí, es verdad, horrible. Otra de las cosas que está fatal, súper sobrevalorado, es la religión. La religión está súper sobrevalorada. Súper sobrevalorada. Un poquito. Sí, y no quiero ofender a la religión católica. Bueno, tienes pinta de que vas de camino. No, no, de verdad, no quiero ofender a la religión católica. O sea, quiero ofender a todas las religiones, por igual. Ya está, democracia. Qué solidaria. Sí, es que lo que más me fascina es que cuando vas a misa solo te hablan de Dios. Ya. O sea, vale que estás en su casa, pero joder, ¿quién se cree? Dulceida. O sea, solo pueden hablar de él. O sea, estoy harta, ¿no? Eso no. Yo desconecto. O sea, yo es que si no hablas de mí, desconecto. O sea, si no se habla de mí, es que no me interesa en absoluto. Bueno, luego, de todas maneras, si os fijáis, las influencers como María Pombo, Teres Andrés, hay un montón de influencers que están últimamente, son súper religiosas, utilizan el rezar en redes para conseguir sus followers. Antes los followers se conseguían pues con mamadas, por ejemplo. Ajá. ¿Vale? Entonces, yo mamadas, vale, pero rezar, rezar no. No lo ves. Te juro que estás pensando. Muchísimas gracias. Ha dicho amadas. No, 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 lo ha dicho con Imex. No, sabía yo que era lo malo de las dos. O sea, si es la sección de Victoria Martín, piensa mal y acertarás. Muchísimas gracias. Gracias.